favor y en contra sobre la cancelación del programa DACA. Esto ocurrirá a principios del mes de octubre y los jueces posiblemente emitirían su decisión en la primavera o el verano del 2020. Muchas gracias Flavio. Nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos les presentamos los deportes con David López. Quédese con nosotros. Qué bueno que sigue con nosotros. Nos vamos ahora con Lupita Fridon que nos tiene una entrevista desde México. Lupita. El día de hoy me siento muy contentísima porque tengo una sorpresa, una sorpresa que totalmente les va a encantar. Desde Tustla Gutiérrez Chapa para todos ustedes, tengo al lado, por supuesto, Armando Chávez. Armando Chávez, ¿cómo te encuentras? Hola Lupita, pues primero que nada un gran saludo para todo el auditorio de Telemundo, para ti. Muy feliz de estar en estas tierras tapatías, trabajando muy duro para promover la música de GENES 7 y de Armando Chávez. Así es, un compositor increíble. Estás haciendo un ruido tremendo en lo que es todo lo que es la República Mexicana. Tengo entendido que eres un gran compositor y llevas más de la mano con GENES 7. Efectivamente Lupita, pues hace menos de cinco años nos iniciamos en esta carrera de la composición. Soy agrónomo de profesión, pero compositor de corazón. Que tengo entendido, te ha grabado la banda Maguey, te ha grabado uno de los chicos, Raúl Hernández, que es uno de los chicos de la dinastía de los tigres del norte, ¿es correcto? Efectivamente, igual el señor Marco Razo tuvo bien grabarme un tema muy bonito que se llama Mi Más Grande y Bello Amor, dedicado a todas las madres de México y del mundo. Y bueno, pues eso nos llena de satisfacción, nos motiva para seguir adelante en este bello arte del amor. Y las plataformas, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, pues tenemos el Facebook Armando Chávez, el Facebook Raúl Chávez, tenemos un canal de YouTube, es GN7 Oficial, donde ahí podrán encontrar pues varios temas, todos de la autoridad de su servidor, interpretados por diferentes grupos. Tenemos también un Twitter que es Armando Chávez Oficial y tenemos en Instagram GN7 Oficial. Bueno, pues los saludos para Marco Razo, para el gran amigo Raúl Hernández Junior, para la gente del Patrón, para los alegres del Ranchito, para GN7 y para todos mis amigos en Chihuahua, en Chiapas, Jalisco y todo Maguí. Perfectísimo, pues muy bien chicos, nuevamente con ustedes aquí, empezamos y nos vamos. Yo soy su amiga Lupita Fridón, para Telemundo, canal 42, para Directo Consegui Navarro. Nos vemos, hasta pronto. Nos vamos ahora con el abogado Miguel Elías, que nos trae nuevos consejos de lo que usted debe hacer con estas redadas de inmigración, o cuáles son las principales situaciones que enfrentan los que están ilegalmente en este país, y hay consejos de parte del abogado. Abogado Miguel Elías, adelante. Este resumen de noticias llega por una cortesía del abogado Miguel Elías. Hola, te habla Miguel Elías, que va a irte las gracias por escucharme en este día. Voy a hablar un poquito de qué es lo que vas a hacer si un oficial de inmigración llega a tu casa o te tropiezas con él. Especialmente en esta época que estamos viviendo, donde el presidente un día dice que sí, que va a ser redadas, al otro día dice que no, que lo va a posponer. Y esto, lamentablemente, pues sigue creando tensiones en la comunidad. Entonces, lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. Por ejemplo, si un oficial de inmigración llega o se tropieza con usted en la calle, usted tiene el derecho de permanecer en silencio. Usted no tiene que contestarle de que usted es un ciudadano de cierto país o que incluso si es un ciudadano de los Estados Unidos. Obviamente, si usted es ciudadano de Estados Unidos, se lo dice y el encuentro terminaría. La otra cosa es si usted tiene papeles, la ley requiere que usted, no a los ciudadanos, pero si usted tiene residencia, un TPS, algún tipo de permiso para estar legal en el país, un parol, usted tiene que tener esos documentos con usted. Por si lo para un oficial de inmigración, usted se lo entregue. Otra cosa que vemos es que muchas veces llegan los oficiales de inmigración a tocar las puertas buscando gente. Usted no tiene que abrirle la puerta. Incluso ustedes no pueden salir a hablar con ellos. No los dejen entrar a las casas porque ellos no tienen el derecho, como la policía, en ciertas situaciones de poder entrar a la casa. Si dicen que vienen con una orden de arresto, una orden de cateo, de inmigración porque la persona tiene una orden de deportación, mi consejo, repito, es que salgan y si van a hablar con ellos, que hablen fuera. Que no entren a la casa porque si hay otras personas que no tienen papeles, también se los pueden llevar aunque no vengan buscándolos. Aunque ellos tengan una orden de cateo, usted tiene el derecho en mantener silencio, no tiene que decirle nada a ellos. Sin alguna duda, con gusto nos puede llamar a las oficinas 504-469-3300. Esta lista de derechos la vamos a tener puesta en la oficina para al frente, para aquellas personas que quieran pasar por aquí y llevarse una copia gratis. Con gusto se la daremos. 504-469-3300. Se despide de ustedes Miguel Elías. Gracias. Este resumen de noticias llega por una cortesía del abogado Miguel Elías. Amigos televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por esa gentil sintonía para estar al tanto del acontecer mundial. Directo con Seín Navarro.